El Sumacar siempre ha participado. ¿Qué ha pasado? Que cada vez se ha ido superando, cada vez se fue superando cada vez más. Empezó como gente joven también a colaborar, los que estaban aquí, como los que estoy yo y como todos los jóvenes que tú sabes que estaban, como Macarena, Paquita Juana, toda la gente joven, Estefanía, los muchachos, todo el mundo colaboraba. Y entonces yo creo que la historia de las carrozas es una historia muy bonita, pero me gustaría de verdad que la gente fuera solidaria y que la gente viniera a traer cosas, lo que sea, cosas no precederas, lo que sea, lo mismo como si tienen frutas y hortalizas que se quedan muy pocas porque no ha llovido, de verdad yo lo entiendo, que no hay. Pero mira, la gente valora más a veces dar cosas que puedan aguantar durante varios meses. Que tú lleves, por ejemplo, a Caritas y vaya a durar dos o tres meses, o al comedor de cambio, lo que sea. Pero ahora si tienen productos frescos, también los vamos a citar todos. De verdad, yo quiero que la gente sea solidaria que este año, porque esté lo de la pandemia, que no vaya a haber carrozas, que no vaya a haber nada, que no vayamos a llevar la ofrenda. Yo, para mí, soy la primera que me voy a apuntar para llevar las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.